Mientras que las redes y portales estadounidenses se inundan con la noticia del deseo de Apple Music de que la loba encabece, pero ahora de manera individual, el show intermedio del Super Bowl. Las opiniones son muy encontradas, mientras algunos opinan que la distraería de su gira que ya está programada. Otros precisamente afirman que esto sería el escenario perfecto para que Shakira muestre un extracto de lo que disfrutaremos en la gira en dicho evento. Y el show prácticamente estaría ya montado. Apple Music no quita el dedo del renglón y mientras había sido un rumor que hace un par de días circulaba por los medios, a hoy muchos portales ya retoman esto y esperan que se dé, como noticia oficial. Por supuesto sabemos que Shakira está en este momento muy ocupada en Barranquilla con su padre, que aun cuando Jordi Martin nos expresa que Don William aún se encuentra delicado, la familia entera espera un milagro, y que se logre su recuperación. Mientras que esto sucede, Shakira es captada en un restaurante con Tonino y sus críos, pues sus hijos han vuelto con ella después de que Gerard se los devolviera según el por temas de trabajo, que por supuesto sería el juicio fallido contra Jordi Martin de parte de Clara. Y la victoria que ha tenido el paparazzi, pues el juez no ha encontrado motivos para condenarlo con esta acusación tan ridícula. Y mientras que en la noche de este martes, Shakira en compañía de sus dos hijos y de su hermano, cenó en el Olio Ristobar en donde estuvo en un salón privado del establecimiento. En la fotografía se le observa con una vestimenta casual, y con su mano derecha sostiene el tapabocas hacia abajo mientras posa junto a los empleados del lugar. Como sabemos Shakira llegó a su ciudad natal el 6 de junio debido a que su padre, Don William Mebarak Chadid, fue internado de emergencia en la unidad de cuidados intensivos en la clínica Iberoamérica, y por supuesto, no dudamos que sigue atenta a la evolución del estado de salud de su padre, de 92 años de edad, aun cuando lo investigado por Jordi Martin para la cadena Wilax TV no es muy alentador. Sabemos que Shakira especialmente ve a su padre como un hombre muy importante en su vida. Siempre le ha mostrado su adoración, pues el apoyo de su padre fue fundamental para el crecimiento de su carrera musical. Desde niña, Don William fue el encargado de llevarla a los medios de comunicación para dar a conocer el gran talento de Shakira. Y algo que no olvida Shakira, Don William registraba cada canción que escribía su hija inmediatamente, cosa que ella ha expresado en varias entrevistas con una cara llena de ternura, y a hoy ella está a su lado y como decía Jordi se espera un milagro. Y por supuesto que estamos atentos a esta posible presentación de Shakira para este próximo Super Bowl. Que la prensa estadounidense sostiene el tema y no lo suelta. Mientras que esperamos que sea verdad. Y esperamos por supuesto que todos sean buenas noticias desde el hospital de Barranquilla, así lo deseamos. Por supuesto que ustedes tienen la última palabra. Y no se vayan sin suscribirse a la familia followers si aún no lo han hecho. Gracias followers una vez más por vernos hasta aquí. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.